¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Verdehoja Random Lock Y bueno, lo primero de todo es que no actualizamos Layout, ¿vale? Lo siento, no he tenido tiempo, seguramente para mañana ya lo cambiaré Y bueno, he leveleado un poco a... ¿a de Ariel? Nivel 16, tampoco mucho más Y bueno, aquí tenéis sus estadísticas, ¿no? Mucho ataque, ataque especial, muy poca defensa, ¿vale? Este Pokémon... es que de un golpe, tío, de cualquier golpe lo destrozan, tío, pero bueno Tenía Psíquico y ha aprendido Barrera Bueno, no está mal Barrera y Movimiento Espejo No sé si en algún momento nos va a servir el Movimiento Espejo, puede que sí, puede que sí Pero bueno, ahí está, ahí está, ¿vale? Los demás, pues lo poco que habrán subido es de estar leveleando a Ariel, ¿vale? Que no podía matar prácticamente ninguno Así que nada, vamos a continuar Tenemos que ir ahora hacia la derecha de Ciudad Celeste, que es donde estamos No sé si dejar a este de primeras Es que no sé qué niveles vamos a encontrar Vamos a poner a 20 años así de primeras Porque no sé qué niveles vamos a encontrar ahora ¿Vale? Madre mía, tío Si va un poco lagado y eso, pues entendéis que es por culpa del OBS que está a tope ¿Vale? Que no es culpa mía ni nada A ver, usamos corte aquí y vamos a continuar Me tocó luchar contra el montañero para salir de ahí También me tocó luchar contra ese de aquí arriba No, contra este creo que no luché No, contra este no Contra este no Contra uno que hay más arriba, sí ¿Veis? Nivel 21 De momento Ariel poco va a poder hacer ¿Vale? Ya lo intentaré levelear un poco más todavía para mañana Pero para hoy no Para hoy ya no Puño trueno Bueno, puño trueno Un Sider, vale Un Sider bien, puño trueno ¿Telaraña? ¿Qué hace telaraña? No sé qué hace Pero bueno, muerto ese Sider Y a este sí que nos enfrentamos Y aquí Vale, aquí Es una nueva ruta así que podemos capturar A ver Me salió ayer un Mainun, tío Un Mainun de primeras Como ya tenemos a Mainun No podemos capturarlo Así que Ojo Adiós Adiós que sacada, ¿no? Adiós que sacada, chaval A ver Dejadme que ponga el móvil en silencio, ¿vale? ¿Restos? Tío, restos es una sacada De objeto Se lo vamos a poner a ver en daño Porque creo que teníamos El reabastecimiento metálico Reabastecimiento metálico No sé cómo se llama esto Pero vaya Lo que sirve para evolucionar A Onix en Steelix Y a Sider en Seathor A ver, vamos a buscar Al primer Pokémon de ruta, ¿vale? Primer Pokémon de ruta Es un Ninetales Tipo fuego, tío Es clave, es clave Es muy clave A ver qué hago A ver qué hago De primeras así Una onda a trueno Vamos a paralizarlo Vale Vamos a probar Con una Pokébola así De risas, ¿no? Como siempre hacemos No sé, no sé A ver, a ver, a ver Uno Dos Tres Hay el bicho Hay el bicho Hay mi madre el bicho Vale Cuidado ese crítico, ¿eh? Cuidado ese crítico No quiero perder a Bendaño, ¿eh? No quiero perder a Minum Vamos a tirar el otro Pokémon A ver Uno Dos Falta poco Lanza Llamas Cuidado Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque me destroza Vamos a sacar a Álvaro Que tiene mucha defensa ¿Vale? Y además tiene dos restos Así que, perfecto Vamos a tirarle otra Pokébola A ver 29 tails 29 tails ¿No? Vale Le tiro una más Y si no intento bajarle Un poco de salud, tío Dos Tres Ay, ay Mi madre el bicho, tío De verdad Venga Voy a tirarle una más, tío Vamos Uno Vale Vamos a tirarle una Safari Ball, tío Safari Ball Safari No, Safari Ball no A ver Voy a tirarle otra Safari Ball No Safari Ball no No ha funcionado Safari Ball, ¿eh? Vamos a cambiar a Doostox Sí, sé que es tipo bicho Sé que de un Lanfa Llama Se lo va a destrozar Pero Sinceramente prefiero Una Intenance a un Doostox Es que tampoco sé que usarle Movimiento Espejo No sé qué hacer, ¿eh? Es que no sé si de un Psíquico Lo voy a matar Vamos a confiar en que no No lo mates, ¿vale? No lo mates Vale Bien Y además me uso Placaje Otro Psíquico A ver que no me use Lanza Llamas Estaría bien que no me usase Lanza Llamas Si me lo usa No me lo usa Perfecto Seguro que lo usa ahora, ¿no? Bueno No ha sido Lanza Llamas Pero ha sido Puño Fuego Vale Mitad de vida Paralizado Ahora sí, ¿no? Nine Tails Nine Tails Vente al equipo Dos, tres Y ahí está, tío Tenemos un maldito Nine Tails Con Puño Fuego Con Lanza Llamas Madre mía Qué pedazo de Pokémon Acabamos de capturar Ay, mi madre El bicho Pues no sé qué nombre ponerle A este Nine Tails Vamos a improvisar algo Vamos a ponerle Giovanni Sí, como Giovanni El líder del Team Rocket O como Giovanni dos Santos Realmente lo pongo por eso Pues Dustox Te vas al PC, tío Ha sido útil para capturar a Nine Tails ¿Vale? Has durado ¿Qué has durado en el equipo? Cinco minutos, ¿no? De episodio o seis Ha sido un grande, Dustox Ha sido un grande Pero Prefiero a Giovanni ¿Vale? Prefiero a este Nine Tails Pokémon tipo Fuego Pero no teníamos ninguno Y que nos viene Bastante, bastante bien Vale Joder, me he metido aquí Iba aquí con la velocidad, tío Y me he colado un poco A ver Vale Vale, ahora, tío Vamos a continuar por esta ruta Y vamos a intentar llegar al túnel roca Y digo intentar llegar Porque no sé lo que nos queda Tipo bicho No, no es tipo bicho Ni de coña Un Milotich Nivel 20 Puño en trueno, a ver Puño en trueno Dale fuerte Vale Hidrobumba Cuidado con la hidrobomba Un llama O sea, con Nine Tails O es jugármela Confiamos Confiamos Nivel 20 este llama Lanzallamas Pin misil No me quita nada Y ese lanzallamas Bien Qué grande Qué grande De verdad Del Cati Del Cati Podemos sacar a Borja, ¿no? Que los ataques tipo normal No van a ser efectivos Contra el tipo Acero ¿Cola férrea? Sí Me parece bien No sé con qué cola le ha dado Pero bueno Ha hecho cola férrea Vamos a ir por aquí a ver Una cubita Una cubita Una cubita Cuchillada Me quema Me quema Increíble Oye Muérete, tío Vale, muerto No he visto cómo me va a sacar Voy a sacar a Álvaro Que es el que más Más confianza me da Joder Parece que he leído Que era tipo lucha, vaya Bueno, pues nada Álvaro con un Psíquico Debería destrozarlo Del Cati Otra vez del Cati, tío Ahora sacamos a Borja Hay un perro ladrando Espero que nos escuche Aquí Borja destroza ese del Cati Y un Grimer Como último Pokémon Sacamos a Álvaro Y de un Psíquico Va a destrozarlo Vale, estamos empezando A tener un equipo Bastante, bastante bueno Bastante compensado Ladrón ¿Hasta qué punto puede ser interesante Ladrón? Puede quitarle al rival El objeto que lleve Voy a enseñárselo Porque es un ataque tipo siniestro Que quito come sueños Porque no tenemos hipnosis No tenemos nada Las posibilidades de que nos toque Son bastante bajas Así que Vamos a quitarle come sueños Y le enseñamos un ataque tipo siniestro Que nos puede servir Contra alguno tipo psíquico Lo que sea Como por ejemplo Este Raltz Joder Es que ni he hecho aposta, eh Ni he hecho aposta, chaval Álvaro retrocedió No retrocedas Vale Cloister Un Cloister Un Cloister Vamos a sacar a Borja Vamos a sacar a Borja Porque Mainung está tocado Debería quitarlo de... Está el primero Debería quitarlo Un Fluffy No tenemos nada tipo tierra, ¿no? Vamos a sacar a José Ángel Que hace tiempo que no está por aquí Tormenta Arena, madre mía Puño Mareo Vale, fuera Perfecto Vamos a cambiar aquí Vamos a poner de primeras A Borja Y lo vamos subiendo un poquito también A Borja Mayoral, eh Borja M Borja Mayoral No a un Borja cualquiera Con la perra Y debería morir Ya está Ah, pues seguimos Nueva ruta Ruta 10 Nueva ruta, eh Ojo, tenemos aquí Nueva ruta Vale, vamos a curar Aquí en el centro Pokémon Vamos a hacer el combate De aquí abajo Y... Intentamos capturar un Pokémon A ver qué nos sale Con la férrea Con la férrea Fuera este Liquidum Deoxys Deoxys Tipo psíquico deoxys, ¿no? Voy a pensar que sí Vale En principio otro más A un PS, tío A un PS Por ahí ya Deoxys, hombre Uff Me he asustado un poco, ¿vale? Pero me he acordado Que teníamos ahí Ladronja Con Álvaro Y nos ha sido bastante útil No sé si debería capturar Uh, tres Pokéball Vale Vale, vamos a guardar Esta ruta 10 ¿Vale? Porque como además Ahora tenemos el túnel roca Creo que va a ser bueno Guardarlo Eh... Dime que alguno Puede aprender de destello Dime que alguno Vale ¿A quién le enseño destello? ¿Sángel, qué tiene? Por lo que quiero Puño, mareo, atracción, imagen Eh... ¿Quién más puede aprenderlo? Giovanni ¿Qué ataques tiene? Hombre Le quitamos reserva Y le enseñamos estello Vale Me parece bien Eh... ¿Por qué no he capturado la ruta 10? Porque nos quedan tres Pokéball Y esas tres Pokéball Las tenemos que emplear En el Pokémon que salga aquí Que de hecho vamos a Buscarlo un Azumarill Pokémon tipo agua, tío Otro Otro tipo agua A ver qué hacemos con él A ver Azumarill Un corte no te va a notar ¿No? Uh... Ese hidrocañón Uf... Ese hidrocañón Vamos a dejar algún daño Para paralizarlo Vale Restos Perfecto Onda Trueno Vale Vale Está en rojo Y paralizado ¿Vale? Se tiene que venir ¿Vale? Se tiene que venir Este Azumarill Ah, pues no Parece que va a costar Es que No sé si ya deberíamos Tener Super Balls O qué Yo creo que sí ¿Me tira un abuceo Ball? Así de risas O qué No sé cómo es tipo agua A lo mejor Dos Tres Adiós, hidrocañón Aguántalo en daño Uf, aguanta fácil Lo aguanta bastante fácil Está un PS Si no lo capturó ahora Va a morir Porque le va a matar La tormenta arena Azumarill Está en tus manos Morir o venirte conmigo Ah, fuera Te ha suicidado Te ha suicidado Azumarill Eres un poco inútil, tío Eres un poco inútil Relajo Quiere aprender No, creo que no Le quitaría corte Pero Ya sabéis que no puedo quitárselo Vale, vamos a curar Este Azumarill Es un poco inútil Eh, eh, eh ¿Tú qué? ¿Me das algo? Una piedra eterna Si Si tengo 20 tipos de Pokémon Pues no Resulta que no, tío Resulta que no tengo 20 tipos de Pokémon Solo tengo 11 Podríamos intentar hacer eso Eh, lo podría intentar hacer Fuera de cámara Es una piedra eterna A lo mejor nos da otro objeto, eh Seguramente nos va a dar otro objeto Quizá lo hago fuera de cámara Y el próximo episodio Empiezo aquí con Consiguiéndolo Quién sabe Eh, destello Vale, destello Y vamos a ir avanzando ya Por esta cueva Un Electabus, tío Nos podría haber tocado Un Electabus En vez de un Azumarill O bueno, no, tampoco Porque Electabus No evoluciona Electivire En esta edición No sé si hubiese sido Demasiado Bueno Y además tenemos ya Dos Pokémon tipo eléctrico Tampoco Hombre A la A la tercera Madre mía Ha fallado ahí dos Colas ferras seguidas Eh Rayos te digo Sí Y derrotado Vale Vamos a ir un poco rapidito, tío Porque esto es Un poco pesado, ¿no? Vamos a decir Un Nidoking Madre mía Vale Una Pokéball Joder, nos podría haber salido Un Nidoking, tío Nos podría haber salido Un Nidoking Polvo estelar Madre mía Madre mía Los Azumarill, tío Con su Tormentarina Increíble Un Nidorina También Eh Vale, es por aquí abajo Shiftry, tío Nos podría haber salido Un Shiftry, tío Que hace nada Perdimos a un Seedot Bueno, perdimos Eh, sí Bueno, sí Perdimos a Seedot Podríamos haber tenido ahora Un Shiftry Con la FRA Se queda En serio En serio, tío Corte y fuera Nivel 27 ya, Borja No sé si cambiar Vamos a poner a Ben daño de primeras Madre mía La jauría de perros, tío Madre mía Cómo están ladrando Y todos los perros ahora Al mismo tiempo Se les va de las manos, tío Vale, Moltres ¿Qué pasa, Crack? Tío, pero tío Yo no sé si estáis escuchando eso Pero es que es un espectáculo eso Madre mía Parece que están dando un concierto Los perros, tío Les pasa, tío Hay tres o cuatro perros ladrando Por favor, tío Venga, Forest Tremol 3 Forest Tremol 3 Nivel 26 ya ven daño Nidoran Vamos a sacar a Edulof Eh, de un martillazo No, pues de un martillazo no No, pensaba que era Veneno-Tierra Pero no Veneno-Tierra es Nidoking Y Nidoking Guay, encima me envenena, tío Adiós, que esto es un problema Espérate que esto es un problema No tengo nada para curar el veneno, ¿no? Tengo un restaurador a todos Saco vallas No tengo una valla meloc Una valla meloc Vale, tengo que volver Slowbro Vale, voy a poner a José Ángel de primeras Eh, tenemos un problema, eh No sé si voy a llegar A ver Voy a intentar hacer los pasos mínimos Vale Vale ¿Cuánto vale salud? Vale, 75 Vale, vamos a llegar, ¿no? Sí, 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 sí Madre mía Ese envenenamiento, tío Madre mía, de verdad Podría haber muerto Edulof, tío Increíble Madre mía Me he puesto muy nervioso Vale, muy nervioso Entra eso, los perros ladrando, tío Menudo espectáculo está siendo de este vídeo Vámonos, tío Weeping Veil Nada Eh ¿Debería comprar repelentes? Sí En cuanto pueda compro repelentes, ¿vale? Son muy pesados Tío, no sabía que eran tan pesados A ver, por ahí se avanza Por aquí tiene que haber algo Bueno, otra gola luminosa, tío ¿Qué posibilidades hay de que me salgan dos objetos iguales? Pues nada Seguimos, tío Un Magby, tío Un Magby Tampoco hubiese sido clave Pasa lo mismo con Magmar, ¿no? No tiene Magmortal en esta edición Así que Como que se queda un poco corto Totodile Puño mareo Puño mareo de nuevo, vale Y un Bileplum ahora Bileplum Podemos sacar a Álvaro Y Álvaro en teoría De un Psíquico Uff Menos mal que no me ha envenenado, tío Menos mal Ay, ay, mi madre el bicho, tío Vemos a un montañero ahí Vamos a poner de primeras Vamos a poner el Duel of de primeras Que está Ese que más bajo de nivel está Y no lo entiendo, la verdad Otro montañero por aquí Qué bien Un Ledian Un Ledian A ver, un martillazo No lo he matado a un martillazo, pero dos, sí Vale Registil Madre mía, ¿cómo estamos, chaval? ¿Cómo estamos, no? Eh, tipo acero, así que una demolición No, una no Dos Dos tampoco Tres sí Vale ¿Cómo estamos con los legendarios, no? Ha salido un Deoxys Ha salido ahora Registil Ha salido otro más, ¿no? Bueno, no sé No sé si ha salido otro más Eh, no Vamos a enfrentarnos a este también ¿Por qué no? Mira, don Diglett Mis técnicas de época montará en llorar Tío Tío, ¿por qué? Creo que debería haber cambiado Creo que debería haber cambiado Lo voy a quitar, lo voy a quitar Lo voy a quitar porque está a mitad de vida Y no me fío un pelo Ponemos a Álvaro Y vamos por aquí ¿Qué te cuentas? Un Gardevoir Pues ladrón Va bien Pidgeotto Pidgeotto sacamos a Vendaño con Puño Trueno Y debería destrozarlo Y debería destrozarlo Sí Perfecto Un Glali ahora Glali, Glali, Glali ¿Qué hacemos con Glali, tío? Sacaría Giovanni Pero no me la quiere jugar No me la quiere jugar Nada Eh Hmm Vamos a continuar con Aventaño Puño Trueno Vale, vale, vale Me sirve Y a Poliwag igual Puño Trueno Y listo Este montañero Venga Ahí lo tenemos Eh Podemos continuar Derecha o izquierda Derecha Un Ekans Vale, un montañero más Qué bien Arbok Arbok Tipo Veneno Joder Soy imbécil, tío Quería cambiar Y no he cambiado ¿A qué nivel está? Está a nivel 20 Vamos a sacar a Giovanni Me la he jugado, ¿no? Me la he jugado No, no me la he jugado Ha salido bien Eh Vagon Tipo Dragón Qué bien Nada Sacamos a Vendaño A Borja, digo Vamos a sacar a Borja Y nos da una cola férrea No me gusta nada Este vagón Bien, bien, bien Una cola férrea Y muerto Salud de Álvaro 44 Vale Creo que estamos más cerca Del final que No me hagas esto, tío No me hagas esto Creo que estamos más cerca Del final que de volver Turno gol Bueno Vale El combate este lo podemos hacer Dime que esa es la salida, tío Dime que esa es la salida Por favor A ver Cola férrea Este Kakuna Fuera Un slowking Ahora vamos a continuar Y de un rayo Este slowking Debería morir Vale Vale, fuera Fuera el montañero No es la salida Tenemos un restauro a todo Pero no quiero utilizarlo Ando perdido, eh Estoy perdido ahora Voy a ir para abajo No Por aquí no es Legolas Es Legolas, ¿vale? Es Legolas A ver ¿A quién saco yo contra este? ¿A quién saco yo contra este? Vamos a sacar a José Ángel, tío Vale Un Butterfree Vamos a continuar Puño mareo Vale Nivel 28 Y un Dodrio Dodrio sí que podría cambiar Vamos a cambiar a Vendaño Madre mía Estoy alargando esto, tío Pero quiero llegar al centro Pokémon No quiero que No quiero que Álvaro muera No quiero que muera, tío Si tengo que gastar el restauro a todo Lo voy a gastar, pero 27 Es por aquí la salida, tío Vale No es la salida Voy a pasar de este combate Tramparena de Porygon 2 Y este fallándolo con la ferrea Madre mía No, por aquí no es Me estoy poniendo nervioso 24 de salud 24 de salud Podemos pasar de este montañero Oye, Porygon Eres un poquito pesado, ¿no? Vale Ahí está la salida A ver Vamos a coger este objeto A Copiobol No me podréis dar un antídoto Ni nada, ¿no? 18 16 Otra vez Legolas, tío Otra vez Legolas A ver Es con la ferrea No es muy eficaz Pero lo montamos Un Raihor Un Raihor Un Raihor Vamos a sacar a José Ángel, tío Aunque no le va a hacer mucho daño Pero bueno A lo mejor lo confunde No, no lo confunde ¿Para qué? ¿Para qué voy a tener yo esa suerte? Kabuto Roca Agua, tío Es que Qué Pokémon, chaval Qué Pokémon están saliendo Eh... Cola Ferrea Vale Fuera Por favor No me quiero enfrentar a ti, ¿vale? No me quiero enfrentar a ti 14 Cola Ferrea Cola Ferrea Se tiene que quedar un PS, tío ¿Es necesario que se quede un PS? Ok, estoy en las últimas, eh Mi equipo está en las últimas Un Lickitung Vamos a sacar a este Puño Mareo ¡Adiós! Pero Pero ¿Pero eso qué ha sido? Vamos a sacar a Giovanni, anda Vamos a sacar a Giovanni Contra este Execute Absorber no nos va a quitar nada Y lanzo llamas Mátalo, por favor Vale Además, creo que Borja ya ha subido a nivel 29, chaval Vamos a cambiarlo con Avendaño Eh... Tío Eh... Quiero llegar ya Madre mía, ¿pero esto es de coña o qué? ¿Esto es de coña? No, no Esto es en serio Es de coña Es de coña Quiero salir de este maldito túnel roca, tío Quiero terminar esto ya Yolteo Vamos a seguir Nada Eh... No... No lo veo claro esto, eh Creo que después de este combate voy a dejar en el episodio, ¿vale? Vale Nada, tío Voy a usar el Restaura todo Eh... Me ha tocado usarlo, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Un poco más largo de lo normal Mucho... Muy tenso, ¿vale? Muy tenso Muy... Muy mal todo, tío Eh... Lo que haré será volver al centro Pokémon atrás, ¿vale? No hay ninguno envenenado No hay ningún problema, ¿vale? En teoría no debería morir nadie Así que volveré, curaré Y seguiremos a partir de aquí en el próximo episodio Así que nada más Espero que os haya gustado Eh... Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós